me toca a mí con mi listado de las 10 películas más repetibles del año 2008 bueno yo sí traje algunas menciones honoríficas porque si bien digamos no considero que fue un gran año no pero sí tuve digamos algunas cintas que cuando me puse a ver los listados pues yo me las repetí en varias ocasiones entonces me gustaría pues como mencionar algunas menciones honoríficas entonces me irán diciendo si las conocen si las han visto qué les parece entonces la primera esta película esta sí yo dudo que la hayan visto alguno de los dos la película se llama felon en español le pusieron criminales si del director rick roman wall protagonizada por steven dorf harold perry no y una gran pero gran actuación de val kilmer si esto creo que yo diría qué pasó de que se ríe qué pasó con razón la vio exactamente es que miren miren yo yo estaba viendo la filmografía de val y yo no me he visto esta entonces y steven dorf o sea aunque o sea creo que nadie confundiría steven dorf con buen actor pero uno de estos tipos dennis quaid cierto yo o sea pero no que tú dices ok es un actor digamos que es pasable entonces la la trama de la película es muy buena ráfico que a ti te gustaría o porque steven dorf digamos él tiene él tiene su esposa cierto su hijo entonces él está en su casa entonces se mete digamos un tipo o sea hace un break in cierto o sea que tratas de meterse a su casa entonces él o sea pues ustedes saben que en eeuu está el tema del de la de la segunda enmienda cierto que tú te puedes digamos entonces defender este tema de que fuerza letal exactamente puede usar fuerza letal hay una cosa que le dicen en inglés no me acuerdo cómo se llama como que que el que lo su tu casa es tu castillo man's casa que tú puedes defender tu castillo algo así le dicen en inglés yo caso algo así y entonces el tema es que o sea pues no él agarra la la pistola y entonces por un tecnicismo termina disparándole al tipo por la espalda que se iba huyendo entonces le dispara en el patio si en su jardín que entonces por el tecnicismo que no que no estaba adentro de la casa entonces estaba alejando que ya no representaba un peligro entonces lo culparon de asesinato y lo mandan preso ok entonces cuando llega a la prisión está mister val kilmer papá y val kilmer bien yo le digo a usted que val kilmer hace el papel de un prisionero veterano sí y hace un papel sumamente convincente y que se o sea se te paren digamos los pelos de la nuca de que te asusta ahí les dejo todo cierto tiene una tremenda trama así una película muy entretenida pero vale la pena es por val kilmer entonces es que fred ha tenido su par de no de contacto así con ex prisionero veterano no 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 para nada pero pero es es muy o sea es muy interesante ok mención honorífica esta película saben que o sea pues yo yo un día digamos pues no hace algunos años pues no estuve digamos como surfeando canales y eso porque no había internet y entonces me la encontré y me gustó mucho y fue una muy grata sorpresa estoy hablando digamos de porque me recordó ralphi a esta película de school of rock cierto y se llama the rocker un rockero de la locura es de peter cataneo que fue el director digamos de full monty sí y actúa escucha en este cast rain wilson cierto que era pues no el de el de cómo se llama the office cierto uno de los más graciosos emma stone cierto todavía vamos a pues no emma stone hizo bastante película y christina applegate toda esta película es muy graciosa porque tiene digamos como el feeling ralphi de the school of rock la escuela del rock pero la diferencia es que rain wilson él está en la banda o sea damos él era una banda digamos como de adolescentes y entonces rain wilson era digamos como fue baterista en su adolescencia entonces ya era un tipo como cuarentón y entonces que necesitaba un baterista entonces él se mete en la banda cierto y entonces empieza a ser locura porque siempre quiso ser como estrella de rock pero se le olvida a veces pues no que está tocando con adolescentes y o sea con high school si o sea que está en secundaria y una ponchera o sea y él está como en su mundo no es muy gracioso obviamente o sea pues no te da un feeling digamos tipo jack black se nota pero es muy disfrutable la película y altamente recomendable bueno mención honorífica está mencionada por yo anteriormente sí yo concuerdo yo una temática pesadita pero yo si me la he repetido algunas veces the reader el lector o una pasión secreta se llama en español de steven doldrick con kate winslet y ray fines es y como hizo como dijo yo una película de una temática pesada si es cierto pero está muy bien hecha muy bien actuada y o sea es triste también cierto yo es triste o sea pues no pero a la vez de amor la actuación de kate winslet en esta cinta es espectacular y bueno pues también no nos pegamos mentira kate winslet tiene su par de escenas ahí donde no muestra algo de piel cierto y eso no eso siempre bienvenido no está mejor que en little children pero eso eso es cierto eso es cierto pero bueno kate winslet y kate winslet es una estadactriz que le gusta mostrar piel cierto en varias películas lo ha hecho entonces y tiene que mostrar también bueno mención honorífica yo también estuve muy de acuerdo contigo cierto fue un episodio que no es repetirles iron man el hombre de hierro y john favreau on robert downey jr jeff bridges y gwyneth paltrow eh si bien digamos o sea pues no no soy tan fanático como en las películas de superhéroes hay un par esta y ant man que creo que digamos que son pues las que considero entre las mejores eh y fue un buen inicio digamos entonces para el mcu una película altamente disfrutable y la verdad es que robert downey jr o sea es la clave digamos detrás de esto sin robert downey jr yo creo que el mcu ni siquiera hubiera arrancado la manera como arrancó entonces bueno eh lamentablemente pues no se han optado por irse en otra dirección y están sufriendo es que esa es pre disney como es que esa es pre disney exactamente y se nota la diferencia total y la última mención honorífica esta no no sé creo que ustedes a lo mejor no la habrán conocido la daban mucho por cable saben eh eh en su momento en esos años eh y a mí me encantó eh no sé creo que tiene que ver digamos con el con con el actor principal cierto con el protagonista la película se llama the great buck howard el gran buck howard dirigida por sean mckinley protagonizada por john malkovic cierto que hace papel de un mago pero un mago de este digamos porque ya está en la postremería de su carrera no entonces que hace digamos giras digamos como por pueblito y ciudades digamos secundarias por por eeuu la coprotagoniza en escucha este elenco colin hanks no sé si lo si lo ubican es el hijo de tom hanks cierto emily blunt que aquí también se ve lucious y tom hanks cierto que también tiene tiene un papel haciendo el papel el papel digamos pues no del papá de colin entonces es muy buena porque entonces colin hanks digamos entonces eh john malkovic digamos o buck howard lo contrata para que sea como su asistente si y entonces eh eh como se llama entonces pues empiezan a viajar de de ciudad en ciudad y la única razón digamos entonces por por la que colin hanks que era un tipo brillante pues no en la película si entonces que la abandona la universidad para vamos entonces ser como el asistente del buck howard y eso obviamente hace que el papá se enoje si y entonces va de ciudad en ciudad y entonces es bien o sea el acto digamos pues no de de buck howard es cheesy pero tiene un truco que intriga vamos entonces a colin hanks al personaje y entonces se queda y después obviamente emily blunt digamos como que se una a la gira pero por un tema vamos de promoción y entonces ahí queda obviamente él ve a emily blunt y dice no de aquí yo no me voy y queda ahí digamos entonces prendíamos a emily blunt es una película muy muy entretenida de verdad pero bueno esas fueron mis menciones honoríficas vamos con el top 10 las 10 aquí vamos en la número 10 también mencionada por joe in bruges en brujas de martin mcdonald con colin farrell brendan glisson y ray fines esta es la definición de una comedia negra no cierto o sea esto es una comedia negra y así es como se hace o sea es es así o sea y y no sé o sea este para mí no sé si si tú estás de acuerdo yo es una creo que será digamos como mi versión favorita de colin farrell no sé no se me viene a la cabeza otra que me guste más digamos verlo digamos en una película que esta o no sé si tienes alguna que te guste más no o sea bueno como película de repente ahora él no era el personaje principal pero sale en minority report que es una película que por lo menos a mí me gusta pero donde pero pero la película gira en torno a colin farrell no 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 esta esta cierto es esta ahora yo sé que ralph y digamos ya no digo que phone booth porque la puso altísima en otro ranking entonces ralph y te tengo que preguntar lo mismo entre phone booth y in bruges cuál es la tuya porque in bruges no la mencionaste en este ranking sí sí pero en bruges mucho mejor que phone booth ok bueno entonces me la dejaste fuera te estoy viendo tantas veces ok la número 9 esta sí me sorprendió muchísimo quizás no tanto de ralph y aunque yo creo que él la apreciaría también pero yo sí me dejó buque abierto que no la incluyera yo sé que esta película es un poquito un downer pero tiene una gran actuación y alguien que debió haber ganado el oscar ese año en mi opinión y estamos hablando de the wrestler el luchador de daron aronofsky con mickey rourke y marisa tomei qué gran actuación de mickey rourke esa película aunque es un downer cierto que como depende tiene algunas escenas que a mí me encanta verla digamos entonces las escenas de él con marisa tomei las escenas de él digamos con con su hija verdad o sea son grandiosas el final digamos un poco triste pero pero esa escena digamos donde él está con marisa tomei en el bar y entonces empieza a sonar round and round del de la banda del grupo rat y están ahí cantando no de round and round y estas cosas son detallitos digamos muy muy buenos entonces te tengo que preguntar yo daron aronofsky cierto y yo sé que a ti te encanta ese director qué pasó esta película solamente me la vi la vez que la vi encima no te gustó si me gustó pero no es no 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 es de rotación para mí wow randy de ram robinson oye no es el papel que trajo mickey rourke de vuelta bueno fue sincere en realidad que lo trajo de vuelta y por sincere entonces obtuve este papel sí bueno en la posición número ocho que ustedes saben digamos porque las comedias no pueden faltar en mi ranking porque las comedias son parte importante de mi vida yo sé me van a virar la boca cierto me van digamos entonces pues no se van a reír y todo lo demás pero esta película une el género de comedia con una de mis pasiones más grandes del punto de vista deportivo por ejemplo yo cuál es el deporte a mí me gusta practicar practicar el básquet básquet ok y qué película entonces de básquetbol digamos cómo entonces se estrenó ese año no era o sea no me la he visto pero sé que lo has mencionado creo que era como semi pro semi pro exactamente digamos entonces semi pro de ken alterman con wilfer y woody harrelson esta película una ponchera es una a mí simplemente no sé el tono me encanta y un tema digamos pues no que tratamos sobre un equipo que se llama los tropics cierto o sea que bueno es que es que estaba digamos entonces pues no la como como que se llama la la aba cierto antes de que se fusionaran el el aba y el nba cierto que porque estaban los nets cierto y otros equipos digamos entonces y entonces wilfer hace el papel digamos como de del dueño cierto el coach y jugador o sea el centro titular de los tropics y este woody harrelson que usted sabe digamos que juega muy bien básquetbol y entonces pues también o sea pues no está en la película es una ponchera la película sea muy divertida las escenas de básquetbol son muy divertidas toda la música todo todo a mí me encanta aparece este este Will Arnett cierto en como comentarista digamos o sea pues no es como se llama analista digamos del equipo no una ponchera esta película a mí me encanta me la he visto ya muchas veces la verdad la verdad bueno en la número siete oigan miren me quedé sorprendido yo mismo porque es la segunda vez digamos en episodios consecutivos que incluyo un documental en mi ranking saben y este documental creo que uno de los tres mejores documentales que he visto en mi vida y mis favoritos cierto este documental o sea llevó digamos que se hicieron una película sobre el tema y la hicieron en el 2015 y la dirigió Robert Zemeckis y me encanta la película también que es una rareza el documental se llama man on wire que no le digamos entonces encontré o le vi digamos ningún tipo de traducción al español pero es como decir el hombre sobre la cuerda floja o sobre el cable cierto y es la historia verdadera digamos entonces pues sobre fue dirigido por james james march de philippe petit philippe petit fue el francés digamos pues no que usamos entonces el cable de la cuerda floja y caminó en cuerda floja digamos entre las torres gemelas que fue en 1972 73 no me acuerdo pero entonces el documental es fascinante philippe la película es muy buena también sí es claro la con yo yo se puedo gordon levitt que uno de ralph y de walk a mí me encanta esa película pero pero digamos man on wire es un documental fascinante ahora philippe petit un ególatra de primer de primer orden sí tú lo escuchas hablando sí o sea y puede que hasta puede que no te caiga bien pero el tipo hablando es fascinante sí y tú estás ahí entonces el tipo habla con su acento en francés se quedó viviendo en nueva york y él te cuenta todos los detalles y entonces tú después cuando ves la película de walk del 2015 y vas asociando todo y está está súper bien hecho y no sé ese documental digamos a mí me encanta y con decirles que me lo he buscado por youtube y me lo he visto por youtube de principio a fin creo que un más de cuatro o cinco veces me encanta me encanta es un tremendo documental altamente recomendado la número seis mencionada por joe no por ralph y esta película también me encanta valkyrie operación valkyria de brian singer con tom cruz tom wilkinson y kenneth brana yo la mencioné perdón ralph disculpa bueno es que pues como como me me quedé digamos cuando mencionaste una una alemana y no me acuerdo y yo la tenía el número cinco de hecho número cinco o entonces la tienes un un peldaño digamos antes que yo bueno pero valkyrie esa película bueno ya entonces bien viendo esto la poma sea que en las repetibles cierto que a mí me agarró digamos totalmente fuera de base cuando salió por porque uno decía bueno tom cruz y el cierto bueno tom cruz había como pasado digamos al tema de héroes de acción sí y entonces y a mí me gustan las películas de acción las disfruto pero yo decía bueno es un tema vamos sobre un atentado digamos a la vida de hitler basada en la vida real entonces con tom cruz y la fui a ver y después busqué digamos entonces la historia y compré un documental también que se llama operación valkyria y me metí digamos en mi en mi fase digamos la segunda guerra mundial que yo soy fanatiquísimo digamos de saber todo esto y tengo una serie digital digamos pues no en formato digital de toda la guerra mundial les puedo contar todo me encanta y está es una película perfecta si me a entender o sea está perfectamente hecha y tom cruz hasta se parece o sea si usted es más si usted lo busca al si o sea no al 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 personaje de tom cruz es 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 más creo que el tipo era tan más good looking que tom cruz en serio entonces es un tema porque tú dices ah que es que tom cruz que no sé qué que siempre exageran la nota y entonces igualito entonces pero muy bien hecha esa película altamente recomendable y me da gusto además porque va a ser un episodio aquí en la repetible bueno la número 5 sé que se van a reír no me importa que se rían cierto y es más ralph y yo pensé que tú le ibas a mencionar sabes yo si no no creo obviamente por el actor principal ok ralph y tú mencionaste hace un momento cuando yo yo pedí ejemplos una comedia con un actor y entonces yo te volteó la boca te viró la boca te acuerdas que actor era el de los que no no le gusta yo no el otro tú lo mencionaste hace un momento cuando cuando viste el ejemplo una película ya claro se rogan actúa en esa película con este actor a adam sandler ok qué película lanzó a adam sandler estrenó a sandler en 2008 uff no me acuerdo ok you don't mess with the sohan no te metas con el sohan en serio en serio yo no sé qué me pasa a mí con esa película no te metas con sohan de dennis dugan con adam sandler y yo en tu turro miren yo le voy a decir una cosa esa película yo la vi la primera vez y todo el feeling digamos de sandler o sea que porque sandler se puso en buena condición física o sea no era creo que los abdominales si fueron cgi pero el resto bien y tiene buen si esta película tiene tiene un cgi fantástico o sea hay una hay una escena donde sandler está nadando como si o sea y sale el agua y todo está muy bien hecho yo vi cómo lo hicieron muy bien hecho pero esta película como diríamos en inglés tickles my funny bone o sea todo el personaje de sandler si como él habla digamos pues no como israelita entonces yo en tu turro que la votamos como palestino y no o sea es es que es muy graciosa y yo no sé cuánto ha sido me la he visto pero no no me pregunte yo sé que es una película tonta sé que tiene un rechipajo sé que a mucha gente no le gusta pero esta película si yo la veo y está ahí yo me la veo sí porque es que me hace reír sandler con todo el feeling digamos pues no del sojan sí que iba a decir no es que te iba a pedir que me dieras el cupón que te dieron del 50% en la segunda matrícula del bootcamp que vamos a mandar freda ya para que no 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 yo yo estoy clarito lo que pasa que aquí estamos haciendo un ranking de más repetible y yo yo estaría mintiendo si yo dijera que no me repetió you don't mess with the sojan es que no sé esa película no sé simplemente me hace reír mucho me hace reír muchísimo y a mí a mí tú sabes que ustedes saben que a mí me gusta mucho a am sandler pero pero sojan es de esas que me la he visto un par de veces no me parece particularmente son cosas sí no sé es como el humor político la actitud de sandler como de que nada me importa no sé o sea cuando entra digamos esa pues no al 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 nightclub y entonces agarra al dj y lo y lo no es que es muy graciosa la verdad bueno no sé la número 4 mencionada por ralph y pero no se la escuché a yo a menos digamos que se me hayan ido las luces en ese momento como me me pasó con valkyrie ralph y creo que yo no la mencionó taken búsqueda implacable cierto de pierre morrell con liam nison y fam key jansen si la mencionaste yo no ralph y si si la mencionó qué pasó yo tú no te ha visto taken o sea me la he visto una o dos veces miren y yo creo que yo yo la mencioné en episodios anteriores nunca había visto tanta pateera trasero en tan poco tiempo hasta que salió john wick y simplemente es de estas películas que te dice ok mira esta es la trama cierto liam nison digamos le miren ustedes saben cuál es digamos como la la premisa de una película acción que tú te quieres repetir si tú puedes digamos decir la trama en menos de 10 segundos una línea sí un tema así sí liam nison secuestran a la hija va a francia patea trasero listo papi cierto o sea no necesita saber más nada me apunto y vamos con liam nison cierto y él dice i have a particular set of skills vamos para allá sí y este tuve a liam nison pateando trasero ya después las secuelas que sacaron nunca nunca pudieron digamos entonces acercarse a la original esta original es digamos mi número cuatro la número tres totalmente me sorprendí un poco pero no sabe que usted también tiene esta afinidad esta película que sí lo he expresado yo en versiones anteriores traffic thunder cierto una guerra de películas de ben stiller con robert downey jr ben stiller jack black tom cruise y matthew mcconaughey o sea traffic thunder el tipo de películas que necesitamos que se hagan hoy en día sí o sea es o sea es el tipo de película y lo mencionó anteriormente que nos va a hacer digamos porque salgamos de este funk en el que nos encontramos y todo este tema woke y que no puedes hacer esto y que no puedes decir esto y que me ofende esto y que me ofende aquello la comedia de vamos a pues no se trata mucho de reírse de no poderse ver al espejo y reírse de sí mismo entonces apenas bueno si hemos perdido el sentido del humor en todo este mundo va en una dirección o sea pues que que yo no sé a dónde quieren ir a dar y que si no eres latino no puedes hacer latino si no eres no sé qué no puedes o sea el colmo ahora que si no eres gay no puedes hacer papel de gay entonces de qué vale aprender a actuar si no puedes actuar de otra cosa es que es ridículo es ridículo ya no debería haber actores sólo coger a la gente que que de cierta etnia y ya listo que estuve como como ellos son y ya se acabó las escuelas de actuación y algo y algo que me fascinó fue fue que digamos entonces la horda mob trató digamos entonces pues no de cancelar tropic thunder y se vinieron en contra de ben stiller y eso fue recientemente y ben stiller dijo yo me siento muy orgulloso de la película que hice y que dirigí y no me voy a disculpar y no me voy a disculpar y estoy muy orgulloso de esa película y me encanta porque miren ustedes saben cuando uno se da cuenta que un actor no es woke cuando no dice nada sí cuando el actor sale damos como mark ruffalo como robert de niro esto que salen digamos a pronunciarse ya por lo que se quedan callados que uno nunca lo escucha diciendo nada uno sabe que eso están del lado que es sí y entonces y si vieron robert downey jr no dijo nada tampoco y obviamente vamos que esta película la querían cancelar porque él bueno entonces y tú te das cuenta entonces pues quién está quién está de qué lado pero bueno esa fue mi número 3 mi número 2 estás totalmente en lo correcto yo la pegada la del top 2 lo pegaste al top 2 sí totalmente pues o sea es que frost nixon o sea y la razón digamos pues por la que frost nixon o sea pues es número 2 porque pues creo que yo lo he dicho anteriormente pues no que mi número 1 el caballero de la noche ha estado número 1 digamos en otros rankings cierto pero regresando a la número 2 frost nixon la entrevista del escándalo se llama en español es de ron howard no no sé creo que de ron howard no hemos hecho ninguna todavía si no me equivoco cierto que filmografía se jala ron howard la verdad la verdad creo que creo que oye creo que estaría yo si no me equivoco top 5 director cuyas películas más me he repetido en mi vida ron howard y sigue siendo relevante o sea ron howard sigue sacando material o sea la filmografía ron howard vamos a tener que hacer alguna de los a la fuera frost nixon tendremos que visitarla pero es o sea un director de altísimo calibre obviamente protagonizada por frank langela michael sheen kevin bacon y sam rockwell también aparece oliver platt esta película bueno ya lo mencionó joe también es simplemente cuando tú tenemos un cineasta de altísimo nivel cierto que le presta atención a los detalles billy conningham así es ritchie conningham y también hace el papel de opi taylor en dandy griffith show que era un bebé en ese momento bueno sepamos nunca lo vi pero siempre lo molestaban con eso opi ahí no se mira opi está director y el hermano del clint es sí sale un pocotón de película por él y el papá también ron soured sí ron si clint se parece mucho la verdad sale en apolo 13 exactamente pero esta película frost nixon ralph y o sea es un tema yo no sé que hay películas que simplemente te agarran ya no michael sheen se lanzamos tremenda actuación en esta película frank langela también y aunque físicamente no se parece a richard nixon pero él eso es actuar si me va a entender o sea por porque él no está él no está imitando a richard nixon pero sabemos cuando habla pero los manerismo de él te hacen recordar a richard nixon aunque no se parezca a richard nixon y es difícil de explicarlo lo nominaron al óscar también exacto si lo nominaron al óscar capta la esencia de la personalidad y eso y eso es completamente diferente a parecerse exactamente que que yo sé digamos que que no va a ser digamos lo que voy a decir como como un popular take pero digamos el el nixon de anthony hopkins por ejemplo para mí no lo hace yo no sé digamos ustedes qué opinan si han visto eso pero para yo no yo no yo veo anthony hopkins y no es por el parecido físico no simplemente no lo hace no lo hace como la angela qué opinas tú y yo sí sí totalmente de acuerdo con todo y que no la 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 película de nixon era full de nixon totalmente de nixon más que nada sí cuando estaba en office no cuando el tema de la política sí pero pero si tú eres el contrario la angela es mucho más sí y cuando cuando una película ralph a mí me llega como me llegó esta entonces yo empiezo a buscar si yo te empiezo a averiguar más y todas las entrevistas digamos no de 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 david frost con richard nixon están en youtube sí y obviamente pues no o sea es otro tema pero o sea es es que el de inel de cierto dieron en el blanco cuando la hicieron entonces magnífica magnífica esta película en el número uno de dark night el caballero de la noche christopher nolan christian bale hit ledger aaron eckhart gary oldman mike gillenhall cierto o sea pues todo lo que vamos a actuar actúan en esta bestialidad de película y morgan frieman morgan frieman o sea es una bestialidad película esta o sea la mejor película superior es que se haya hecho yo sé que habrá otros que van a salir por ahí a decir digamos otras ruñas pero bueno no the dark night es todavía digamos entonces pues con todas las que han hecho no sé qué miles de millones de dólares que han roto récords de taquilla para mí ninguna entonces todavía ha superado el caballero de la noche de christopher nolan estoy esperando que una lo haga pensé que de batman podía llegar pero no llegó cierto y yo y yo no sé me gustaría entonces escuchar a los repes en la sección de comentarios que nos digan entonces bueno si están de acuerdo conmigo o si piensan de moda que hay una que haya sido mejor aunque entonces por favor no dicen en la sección de comentarios no fue pero es verdad que yo te tengo también un par de reclamos que son bueno adelante vamos a ver aquí para allá o sea lo es soja yo yo sabe que venía el reclamo pero bueno pero es la verdad no ese es un descalabro me refiero a a reclamos de películas que hubieras podido tener en tu ranking y que sé que te gustan no ese estilo o si son franquicias o lo que sea a ver donde yo sé que a ti te gusta cazadores del arca perdido entonces ese año fue indiana jones and the king of the crystal skull mire mire lo lo único que me gustó a mí de esa película saben que fue los primeros los primeros dos tres minutos que sale hound dog la canción de louis presley y la escena damos con los carros en la carretera después de ahí fue así se vino abajo horrible que la escena de la nevera por el amor no 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 imagínense imagínense con qué ilusión iba yo a ver esas películas que era la primera vez que iba a ver indiana jones en cine mire ya 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 estoy pensando de ralph y tiene algo que ver porque fue la primera que fue a ver de de halloween fue halloween h2o entonces ralph y ralph y tiene que ver las películas antes si no entonces le toca la mala y le digo una cosa mire o sea y y vuelve digo estás haciendo una película de indiana jones cierto que le encanta digamos los fanáticos indiana jones y tú termina esa película como haciendo un amague de que le vas a entregar el sombrero por favor o sea cómo va a ser ahí si yo no se lo puedo perdonar steven spielberg la verdad como pasarle eso sería como pasarle ahora el sombrero a sra miller una clase un tema así bros es que no por favor o sea ni siquiera amagues no amagues y cual cuando el sombrero empezó así yo dije no me digas no pero bueno que que vamos a hacer tengo otra yo sé que tú eres fanático de first blood que te ha salido rambo uff pues sí fanático de first blood pero hasta ahí llegó mi fanático yo pienso que esta película rambo no es mala han dicho que es buena tiene tiene acción y es muy gráfica eso es lo que escuchado sin embargo no es mala película no es mala película no no la última si es malísima la última que sacó pero esta sí yo diría que es está brutal yo yo escuchaba lo mismo pero pero creo que lo he dicho digamos en episodios anteriores de que o sea que bueno creo que lo mencioné con clean eastwood y lo he mencionado también cuando cuando me cuando me han invitado digamos no sé me han dicho vamos a ver a tal persona en concierto y ya la persona tiene cierta edad y entonces uno ve los clips por youtube y no pueden digamos alcanzar las notas a mí esas cosas me deprimen en serio entonces o sea no no sé escucha buenos comentarios sí de esta película rambo que se llama rambo no sí pero es que no o sea no no sé a mí no me gusta pero si yo entiendo que es buena no la he visto la verdad entonces pero por eso no la puede incluir hay un youtuber que se llama el bananero que es una john salsichón rambo no sé si lo han visto es una parodia y es es una locura ok y la última pues pensé que cuando le reclamaste a ralph era porque tú las tenías en tu lista el el niño de la pijama de raya no sé qué qué te pasó ahí no no miren que o sea y voy con la mano derecha arriba cierto a confesar yo nunca he visto esa película cierto me ha hablado bellezas de la película o sea digamos ustedes digamos pues no si creen que vale la pena verla yo la vi usted la mencionó está súper sobrevalorada para en mi opinión súper sobrevalorada la y es predecible no manipuladora no sé no sé no no y porque gusta tanto no me enganchó bueno porque es una historia triste y cosa que de la guerra el chico que formó amistad con un chico que en el campo de concentración entonces como que no entendía qué era lo que estaban haciendo la gente en el campo de concentración y al final el chico pues lo que yo predije del minuto uno que el chico iba a morir ok bueno es un plot twist que se vio venir aquí lo vieron hasta en la radio bueno está bien entonces ese fue mi ranking por favor repes nos dice en la sección de comentarios cuál de los tres les gustó más gracias por ver este vídeo por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan sus redes sociales hasta luego